Buenas, compas. Vamos a hablar de las tragedias causadas por negligencia y corrupción política. Es algo muy obvio, es algo que está ahí frente a nuestros ojos, y que solamente quienes viven obsesionados con su partidismo y con estos mismos políticos que los traicionan una y otra vez, no quieren ver. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la cuarta? ¿Por qué acusan a la cuarta transformación de una tragedia como esta? ¿Qué tiene que ver la cuarta? Bueno, recordemos quién es Marcelo Ebrard. Durante su gestión se construyó esta línea del metro. Él ya había sido acusado por corrupción en la construcción de la línea dorada, y aún así se le da un puesto en el gabinete del gobierno, del gobierno, y ahí está. Y no cualquier puesto, es un canciller. Entonces, imagínense, tremenda belleza, tremendo marrano tenemos en el gabinete de gobierno, y hablando de que representa a más de 130 millones de mexicanos. Porque les guste o no, bueno, el gobierno es para todos, nos guste o no. Y el problema es que seguimos sosteniéndolo todos con nuestros impuestos, con las remesas que se mandan desde Estados Unidos. Seguimos sosteniendo un gobierno y unas instituciones disfuncionales. Eso es el problema, y no es que seamos antisistema. Yo no soy antisistema, hay que ser idiota para decirte, autonombrarte y decir que eres antisistema, cuando es imposible serlo. Todos de alguna manera estamos conectados al sistema. Nos guste o no, ellos lo diseñaron así. Y nosotros no hemos hecho nada contundente para evitar que siga siendo así. Me da mucha risa, ya no me da ni tristeza, porque da risa tanta idiotez humana en quienes dicen no, nada tiene que ver. Y de hecho, hasta dicen que soy Castilla, Marcelo Ebrard. Cuando hace poco aplaudían su gestión por la vacuna, cuando hasta hace poco hablaban de un gobierno anticorrupción, de un gobierno que estaba luchando en contra de la corrupción política, siendo que los mismos miembros de este gobierno, del gabinete, han sido acusados de corrupción. Tenemos candidatos que han sido acusados de corrupción, de enlaces con el narcotráfico, de relacionarse con el narcotráfico, candidatos que han sido acusados de abuso sexual, candidatos que han sido acusados de ser pedófilos. Acuérdense del video que puso este chico de 14 años, de un, este, creo que un diputado o algo así de morena, que lo llevó a un hotel para abusar del menor. Y esta gente todavía sigue defendiéndolo, indefendible. Le sirven la mierda en el plato, la huelen y saben que es mierda, y se la comen en lugar de tirarla a un lado. No, eso me habla a mí de la discapacidad de razonar que esta gente tiene, de la ceguera ideológica, de tanta putrefacción metida en sus cabezas por defender un partidismo que lo único que ha hecho es dañar al país. Tenemos 200 años sufriendo los estragos del partidismo, de la politiquería. Llevamos 200 años de democracia representativa y nuestro país está cayéndose a pedazos, social, económicamente, políticamente. Y todavía seguimos hablando de bondades políticas, de políticos honestos. Cuando no existen, ni han existido, ni van a existir. ¿En qué momento se perdió la capacidad de entender esto, de razonarlo? ¿En qué momento se perdió la capacidad de buscar soluciones como sociedad? ¿En qué momento dejamos que las instituciones nos dijeran cómo educar a nuestros hijos, qué aprender en las universidades, cómo ejercer nuestras profesiones, y cómo administrar los bienes y servicios que nosotros generamos? Porque nunca ha sido la sociedad la que decide esto. Han sido ellos, condicionados por el poder económico. No hay un solo político que no esté condicionado por el poder económico. Y aún así, siguen creyendo que hicieron una cuarta revolución con el voto. Porque le dan dinero a los viejitos, porque le dan dinero a los estudiantes. Son más salidas de dinero que las entradas que hay. El país ya no funciona sin el entreguismo de recursos. Y eso salta a la vista. ¿Cuántas comunidades han sido desplazadas para continuar con sus megaproyectos? Tuvimos el problema en Tabasco. Otro en Chiapas. Donde la gente ha sido desplazada por los megaproyectos. Ah, que es que el gobernador no era de Morena, pero ya es de Morena y siguen los desplazamientos. Caray. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tenemos una ceguera que no es en los ojos, que no está condicionada por las conexiones neuronales con los ojos, sino con esa ceguera ideológica que impide ver lo que está ahí enfrente. Hay una tragedia, señores. Y no es que la estemos utilizando como me pusieron ahí en un post para sacar mi obsesión con el PG. No. Hay una realidad ahí. Un tipo que lleva más de 50 años viviendo del erario. ¿Qué le puede ofrecer a un país? Carajo. No se necesita ser un genio. Sin embargo, ustedes, bola de primates, todavía creen que un tipo que 14 años termina de graduarse, yo creo que ya fue porque les tocó darle el título al hombre, porque bueno, 14 años para graduarse y con beca. Porque alega que tenía beca. ¿Cómo se va a becar a una persona que no se puede graduar en el tiempo normal en que se graduó un estudiante? Una persona que militó en todos los partidos, estuvo en el PRI, estuvo en el UQPT también, en el PRD. Después, como nadie quería darle el puesto que él quería, pues formó su propio partido, usando a sus seguidores y sus necesidades. Analicen un poco los videos donde él estaba contra el sistema y contra la corrupción y contra la mafia del poder. Y ahora se sienta y los invita a cenar a la Casa Blanca. Cuando vino a Estados Unidos vino Salinas Pliego, Slim, y no sé cuántos de esa oligarquía que ustedes tanto desprecian porque se dicen de izquierda. Ah, no, y tienen la desfachatez de decir, no hay peor asquerosidad que un pobre que le tira a la izquierda. No le tiramos a la izquierda. Yo soy parte del proletariado y no es que uno le hable mal de la izquierda, es que no hay ninguna izquierda en México. En México lo que hay es una mano izquierda y una derecha y entre las dos le limpian el culo al poder económico. Eso es lo que hay. Despierten ya. Dense cuenta. Tienen el hedora cagada ahí cerca de la nariz y no la quieren oler. No es que no huela, es que ustedes no la quieren oler. ¿Qué otra tragedia necesitamos ver? Hasta ayer iban 53 muertos, no sé cuántos vaya ya. Eso fue la crónica anunciada de un desastre. Hubo gente que denunció las irregularidades de esa construcción en su momento. ¿Y qué sucedió? No hicieron nada. Eso habla de una gran negligencia política. Los costos de esa construcción están inflados en un 70%, lo cual quiere decir que solo un 30% del presupuesto que se pidió fue lo que se gastó en esa obra. ¿Qué pasó con ese 70% extra? ¿Dónde está ese dinero? No podemos seguir en ese estado de zombies como muertos en vida y viendo morir. Y lo único que se les ocurre, manada de pendejos, es salir a protestar a las calles. Cuando la respuesta siempre ha estado ahí, recuperen las malditas instituciones y háganse cargo, háganse responsables de lo que producen, de lo que generan. Estamos tan discapacitados como masas que tenemos que estar viviendo tragedia tras tragedia y recordando cada año que pasó una tragedia. Seguimos recordando a los del 68, seguimos recordando a los 43 de Ayotzinapa, seguimos recordando la tragedia de Chenaló, la de Aguas Blancas y muchas otras tragedias más. Y seguimos acusando a quienes no nos tragamos la mierda que nos sirven en el plato de ser obsesivos, abusivos, mala gente, de ultraderecha, neochairos nos han dicho. La imbecilidad no les da para más, ni siquiera para buscar un sobrenombre con más imaginación. ¡Idiotas! ¡Es terrible! ¿No les gusta que les digan idiotas? ¡Dejen de serlo! ¡Dejemos de serlo! Yo también formo parte de esa manada de idiotas. ¿Por qué? Porque estoy viviendo bajo el sistema, conectada al sistema. ¿Pero qué hace una sola contra una marea de imbéciles? Contra una horda de imbéciles que defienden lo indefendible. No podemos hacer mucho, no podemos hacer es más nada. Porque lo único que surge para resolver son las mismas idiotas desde siempre. Autodefensas, movimientistas, sindicalistas, partidistas. Y bueno, como ya te traicionó la derecha, la derecha vota por la izquierda, y al rato vamos a votar por la derecha. Y nunca vamos a llegar a una solución contundente estando tan obvia. No vamos a salir de todo esto si no empezamos a hablar de mutualismo, si no empezamos a hablar de comunitarismo, que no es comunismo, ¿verdad? Comunitarismo es buscar soluciones en la sociedad, todos juntos, y ser parte de estas soluciones, hacer la parte de deber que nos corresponde, agarrar esa responsabilidad que nos toca en la sociedad. Como sociedad hemos alimentado esta bola de piojos chupasangre y no van a dejar de chuparnos la sangre mientras sigamos poniéndonos ahí para que lo sigan haciendo. Es una obviedad que a la gente que milita en los partidos para que acarriesgue más gente, le pagan, eso es cierto. Todos los partidos han incurrido en las mismas prácticas o les ofrecen un puesto ahí, caguengue, donde les dan una mierda para que colaboren, una bicoca. Yo no voy a hablar aquí adornado, yo no soy política. Las cosas ya es momento de que se digan como son, de que se usen los adjetivos calificativos como deben de usarse. Las palabras son para usarse, para comunicar una idea, no para adornar situaciones, no para perfumar cagada, como quieren ustedes que lo haga uno al adornarlo y ser políticamente correcta, al diablo con lo políticamente correcto, porque ellos no lo hacen. ¿Acaso es políticamente correcto ser corrupto? ¿Es políticamente correcto ser negligente y por negligencia provocar la muerte de decenas de personas? ¿Es políticamente correcto tratar con el narcotráfico como gobernante ante los ojos de todos los mexicanos? ¿Es políticamente correcto tener como jefa de gobierno a una mujer que incurrió en la corrupción también? ¿Es políticamente correcto abusar de un niño y seguir ejerciendo como diputado, como senador, o violar a una mujer y seguir siendo diputado? Díganme si eso es políticamente correcto, imbéciles. Ah, pero sí le piden a uno, qué grosera, qué obsesiva. No es obsesivo buscar la presidencia durante décadas eso no es obsesivo, idiotas. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cómo le llamamos? ¿Ah? No es una obsesión, ¿verdad? Porque es el PG y porque él dijo que son honestos, que son honestos. Ya porque él dijo que son honestos, los pone en el gabinete, aunque traigan la caca pegada al trasero y huelan a corrupción, ¿no? Es que él dijo que son honestos. Toda la bola de simios, seguidores, partidistas, como idiotas, porque es lo único que saben hacer. Conozco gente que me parecía muy analítica, cuestionaba cosas que tenían que ser cuestionadas y ahora están de parte del gobierno. Ahora son parte de ese engranaje de corrupción, de nepotismo. son parte de esas instituciones disfuncionales que no han hecho sino destruir al país, a la sociedad, romper el tejido social para que no nos demos cuenta de que nos necesitamos unos a los otros y de que no hay otra forma más que el apoyo mutuo y buscar las soluciones dentro de las comunidades. Esa es la única forma que tenemos de resolver. Olvídense de movimientos decrépitos, anacrónicos, que llevan ahí décadas. Empecemos a vislumbrar las cosas de otra forma, a romper paradigmas. Hay que ser más pragmáticos y menos idealistas porque las ideas entorpecen el razonamiento humano. Eso es una realidad. Las ideologías lo único que han hecho es secuestrar el pensamiento humano, el razonamiento, la inteligencia colectiva, encasillándola como ganado. Maldita sea como ganado. Tienes que pensar así porque son nuestros preceptos y los dogmas partidistas se los incrustan como cochambre en el cerebro y no les deja utilizar esa máquina tan potente para buscar soluciones. Las ideologías y las religiones son parte del engranaje para idiotizar a las masas. Y lo han conseguido porque ellos han sabido muy bien cómo hacer su trabajo. Los que no hemos entendido nada somos nosotros, las masas. Quienes todavía seguimos en la involución. Creo que un simio es más razonable que esta gente a la que ya le robaron cualquier capacidad lógica a los partidistas. No tienen lógica. No hay lógica en defender tanta porquería. No la hay. Bueno, hasta ahí la dejo. Me dicen pues que me obsesionan. No, no. Es que las cosas se tienen que decir como son y en el tono que se tienen que decir. Ya basta de hablar bajito para que no se ofendan. Para que no se ofendan porque son tan débiles socialmente que todo les ofende. Son tan idiotas que lo que les debería de ofender no les ofende. Pero si les dicen lo que son ¡Ay! vieja desgraciada como si ella fuera tan inteligente como si ella fuera la única pensante pues a veces siento que sí, fíjense. A veces siento que no soy de este pinche planeta porque veo la realidad y la escupo tal cual. A ustedes les escupen saliva podrida y se la tragan en lugar de quitarse a un lado. cada que les dicen un discurso en momentos que hay elecciones les escupen caca en la cara vómito y se lo tragan y van a votar y encima van aplaudiendo. Los llevan al maldito circo como primates para que se los cargue el payaso. Idiotas. Y hasta ahí dejo este en vivo no hay partidista inteligente ni uno solo. Lo que hay son mentes secuestradas dogmatizadas idiotizadas sodomizadas mentalmente porque también la sodomía es mental también esa es mental y los llevan a un estado de involución que no tienen ya remedio. No hay manera de regresar de quitar toda esa neuroplastificación que no los deja no los deja los ha deshumanizado de tal forma que el razonamiento que es lo que nos hace humanos está completamente desconectado en ustedes. Completamente. Lo único que saben es aplaudir alabar y es alabaré 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 al roco vividor al López Obrador pues a ese es al único que les encanta cantan caray yo creo que Diosmito estaría celoso de ver cómo le cómo le aplaude a un mequetefe de este tamaño a un tipo que no ha hecho sino vivir del sistema por más de cinco décadas hasta ahí la dejo compas nos vemos en el próximo video a mí no me importa no van a poder hacer que me tumben este video ni que me cierren la cuenta y si lo logran no se preocupen que busco la manera de seguir chingando bye